Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con el capítulo 2 de Italia Imperial. Acabamos de derrotar a Etiopía, pero hice algunas modificaciones. Lo lancé de vuelta al capítulo. ¿Qué modificaciones hice? Uno, bueno, mandé los tres batallones de tanques que tenía divisiones de tanques al sur, y mandé las de montaña al norte. Entonces eso hace que la guerra sea un poquitito más rápido. Otro cambio que hice fue, no me voy a gastar los puntos militares todavía, como hice la última vez, me los voy a guardar porque los voy a necesitar. Y el tercer cambio fue que en tecnología estoy investigando cañones de corto alcance, aparte de la armadura liviana. O sea, en lugar de investigar directamente la tecnología de radio investigación, fui por los cañones de corto alcance que los tenemos acá, y armadura liviana. ¿Por qué? Porque necesito hacer un diseño de tanques livianos muy temprano para la invasión de Francia. Y estoy un poco arrepentido de justificar Francia en lugar de Austria primero, porque Austria es incorporado por Alemania bastante rápido, y temo que es parte del imperio romano, así que lo ideal hubiera sido atacar primero a Austria. Vamos a ver si logro conquistar Francia lo suficientemente rápido como para atacar a Austria antes de que se una con Alemania. Vamos a ver si funciona o no, sino bueno, haremos la versión 1B del gameplay, o 2B mejor dicho, en el cual vamos directamente por Austria después de Etiopía. Y ahora otro cambio que vamos a hacer es abandonar completamente Etiopía, vamos a remover las guarniciones, eso lo hacen desde acá. Vamos a, desde acá, ponemos No Garrison en Etiopía. Acá tenemos Etiopía, nos da algunas fábricas, y es verdad, pero consume una cantidad enorme de recursos humanos, y armas que no tenemos, que las necesitamos para la guerra con Francia, así que vamos a dejar que explote una guerra civil en Etiopía, y vamos a traer todo el ejército a Francia. Y estamos trayendo el ejército, le di orden de guarnecer todos los puertos, son 22 puertos, solamente los del norte de África, y los continentales, también en Córcega y Cerdeña, o Cerdeña mejor dicho, la isla de abajo creo que es Cerdeña, sí, que es la que pertenece a Italia, y bueno, de acá vamos a tener que sacar algunas divisiones para la frontera. También dejé la marina bastante distribuida, pero la traje toda Italia, no voy a dejar nada en el norte de África, ni en Etiopía para minimizar transporte de suministros. Quiero dejar en las islas y en el norte de África una guarnición mínima, de forma que la cantidad de transportes que circulen sea lo mínima posible. No vamos a entrenar la marina, porque estamos muy bajos de combustible, necesitamos las fábricas para hacer más fábricas, desarrollar un poquito la economía, antes de empezar a importar petróleo, y traje los aviones acá a Roma. Y terminamos justo de investigar el cañón de apoyo cercano, que es este, en realidad tecnología de artillería, la primera, la del 36, y nos permite hacer el primer modelo, que va a ser el Fiat Cinghiale, Cinghiale significa jabalí en italiano, y es un tanque pequeño, como un jabalí, con no tanta armadura, robustito, pero tiene punch, que es el objetivo y empuje, que es el objetivo de este, tiene un breakthrough, que es el empuje, que es la defensa cuando atacamos, que está acá, 31, está muy bueno. Y le puse motor estándar, la transmisión estándar, la armadura la más barata, muchos puntos de armadura, el cañón de apoyo cercano, y si quieren hacerlo con más confiabilidad, pueden cambiar este motor por un motor diésel, y van a tener que darle dos puntos de velocidad, pero eso nos va a llevar el costo en experiencia militar a 20 algo, 26, y la necesitamos porque necesitamos mucha experiencia militar para muchas cosas que quiero hacer. Así que nos quedamos con el Fiat Cinghiale y lo empezamos a fabricar. Les decía que por ahí quieren hacerlo más confiable, porque vamos a estar en muchos territorios con montaña y nieve, con lo cual vamos a tener bastante desgaste de estos tanquecitos, así que por ahí es más aconsejable gastar un par de puntos, no lo voy a hacer, pero podría ser más inteligente de hacer. Y saqué un montón de fábricas, 9 en total, para fabricar este tanque Cinghiale. No vamos a hacer por ahora el tanque mediano más pesado para cubrirlo, esperemos que en el 36 tenga suficiente armadura para enfrentar a los franceses, es una apuesta peligrosa, pero quiero hacer mucha cantidad. Tal vez hubiera convenido usar la armadura mediana, pero bueno, es un riesgo que vamos a tomar. Y vamos a seguir solamente con un poco de artillería, unas cuantas de infantería y unas cuantas de suministro, también saqué una de vehículos, porque quiero fabricar este tanque lo antes posible, va a ser crítico, crítico, muy crítico para la victoria, es más, estoy tentado a sacar alguna... vamos a sacar una artillería más, así que van a ser 10 fábricas a full, fabricando el Cinghiale. Y vamos a cambiar el template de las tropas de montaña, vamos a diseñarlo ahora mismo, tropas de montaña que tenemos acá, lo editamos, lo duplicamos, vamos a ponerle el simbolito del tanque, y vamos a agregarle el tanque liviano. Bueno, el tema es que si le agregamos un tanque liviano y uno de antiaéreo, es como que tenemos doble penalidad, y terminamos gastando 50 puntos, lo cual es un montón. Así que bueno, vamos a tratar de meterle muchos de estos tanques chiquititos. Vamos a empezar con 4, todavía, y de antiaéreo... Bueno, pero ahora vamos a dejarlo así. Vamos a agregarle tropa de montaña. 8 de montaña, 4, y me gustaría agregar más tanquecitos. Pero bueno, vamos a grabar este por ahora, así como está. Y vamos a transformar 2 de nuestras tropas alpinas, las mismas condecoradas, a este diseño, y el resto las vamos a borrar, porque necesitamos... Si no, nos van a dar los números para hacer dos divisiones tan grandes. Y acá hay una... Para el cuerpo del ejército, el ejército sirve al Estado, básicamente, y lo mismo de este lado. Esta es muy buena, hacerlo temprano de entrada, porque aumenta la velocidad en que juntamos poder político, gastamos un poquitito de experiencia militar, y esta aumenta la estabilidad, en base a la lealtad del partido, digamos, del poder que tiene el partido. Así que las dos, una suma estabilidad, y el otro suma poder político, es bueno hacerla de entrada. Y luego de los dos ministros del ejército, elegimos un ministro que nos da más 15% puntos políticos, así que sumado al que tenemos acá, se hace una buena bola de nieve, y empezamos a juntar poder político, y con ese poder político, mejoramos las condiciones laborales, que aumenta la estabilidad del país. Muy bien, y estamos listos para declarar la guerra. Ahora lo único especial que hice fue prohibir el uso de barcos para el transporte de suministros, acá y acá, porque si no, hace un desastre, lo hacen con este botón que está acá, o le puse, mejor dicho, precaución, que traten de ir por las vías de tierra, porque si no, es un desastre para los convoys, estoy tratando de ahorrar combustible, tenemos bastante poco, así que no estoy usando prácticamente barcos, ni aviones, y vamos a usar todo el combustible para los tanques, y empezamos la primera ofensiva, ah, primero tenemos que declarar la guerra, declarar la guerra, y ahora sí, vamos a atacar acá, y tratar de, mejor dicho, acá, velocidad 2, ahora vamos a reforzar el ataque, no lo hice antes, porque no quería que la infantería sufra bajas, pero bueno, va avanzando bastante bien, y no tomé en cuenta que podía haber tanques, así que tiene la armadura, eso va a complicar un poquito, pero por el resto va bien, el daño, 150, 90 de noche, y bueno, vamos, vamos bien por ahora, 92, y ahora cuando termine el ataque, vamos a cortar acá, las tropas que quedaron en el puerto, y ahí los aislamos, estoy tratando de retirar los tanques, para atacar desde el oeste, de ellos, y ataco en la posición del este, defensivamente están más flojos, y hay seis divisiones encerradas, mandé los tanques primero, para aflojarlos un poquito, pero cuando el enemigo termine de atacar, vamos a lanzar todo lo que tenemos, ahí con los tanques solo, fíjense, no quiero sufrir bajas de la infantería, pero bueno, va a ser un buen golpe, bueno, y conquistamos el puerto, por lo menos cinco unidades fueron destruidas, no sé si logro evacuar alguna, y me estoy haciendo un picnic con las tropas de montaña, están en la montaña los tanques nuestros, que pegaron a 60, y los de ellos a cuatro, creo que es de noche por eso, un poquito menos, fíjense, de día pegamos ciento y pico, y eso que estamos en el medio de la montaña, y los tanques de ellos son totalmente inútiles en la montaña, y la infantería un poco mejor, y vamos a usar la industria del cine, para aumentar el soporte a la guerra, y eso va a hacer que podamos movilizar toda la economía, y ahora estamos avanzando, el puerto en el sur no es terreno de montaña, así que no vamos tan bien, pero igual tenemos la ventaja, no nos están haciendo mucho daño, y aprovechamos para atacar acá, que dejó de repente solo una unidad, y acá hay otras unidades enemigas, así que aprovechamos la ventaja que nos dio, la está reforzando, vamos a tirarle todo lo que tenemos, sigue reforzando, pero el premio es grande, si logramos llegar, 94, 83, sigue reforzando, y ahí casi, ahí está, y ahí los aislamos, así que vamos a destruir unas cuantas, dos unidades, y estas que se están retirando, que calculo que van a volver ahí, y acá tenemos un ataque de cruce río, pero este general, si lo explotamos, clickeamos acá, y le damos la habilidad de improvisación, que la tiene, tenemos este puentecito que está acá, que bueno, nos da unas buenas bonificaciones, en el cruce del río, así que ahí está, lo vencimos, y vamos a tratar de rodear el puerto, y quiero ver los Rangers, que son fuerzas especiales, tipo montañeses, entonces ahora, en el diseño de plantilla, de las tropas de montaña, le vamos a poner a los Rangers, que nos dan un más 5% de ataque, en algunos terrenos, así que bueno, viene bien, y aparte es compañía de reconocimiento, acá está Ranger, y destruimos las unidades de Marsella, el avance es muy lento, y ahora sí, finalmente podemos movilizar, a la economía de guerra total, ya que tenemos suficiente soporte, para la guerra, y nos vamos a dedicar, a hacer fábricas militares, ahora hasta ahora, solo hicimos fábricas civiles, y ahora vamos a ir por fábricas militares, y vamos a practicar un poco, ataque en la montaña, tenemos 200 y pico, 200 no sé cuánto, y ellos bastante poco menos, vamos a tratar de pasar, a nivel 3 de experiencia, es muy importante, y vamos a tirarle la medalla, para un poquito más de ataque, y los tanques con los Rangers, están mejorando, están con un daño de 300, estaban recién, tal vez están quedando sin combustible, 240, pero bueno, van mejorando a poquito, si efectivamente estaban sin combustible, así que vamos a retirarlos, para que carguen un poquito, y estaría bueno, que los tanques livianos, tengan un extra, y estamos tratando de cruzar el río, estamos usando la habilidad, de cruce de puente, de nuestro comandante, que es especialista entre montañas, especialista en todo, Medzi, 62, 64, y van a lograr cruzar, 66, se verá un poquito, que cuesta, pero, calculo que va a lograrlo, ahí está, y cruzamos el río, así que vamos a tomar el otro puerto, que está acá nomás, y ya tomamos todos los puestos del sur, y contactamos con España, y no había suministros en el frente, así que llevamos los tanques a la retaguardia, y ahora los trajimos de vuelta, con los tanques de combustible cargado, y estamos por atacar ahí el último puerto, empezamos bastante bajo, pero, al culo que nos vamos a imponer, tiene muy poco ataque, y la estamos, la estamos ganando, pronto, así que ahí vamos, capturando el último puerto, perfecto, y recién ahora me doy cuenta, de que mi general, no estaba abajo del mariscal de campo, así que, estábamos perdiendo algunas bonificaciones, y estamos haciendo otro ataque, en la montaña cerrada, con los rangers, una bestialidad, le dan una bonificación, a los tanques increíbles, con la bonificación de armadura, despedazan, cualquier cosa que esté en el medio, y pese a que tienen unos tanques, en la montaña, los tanques franceses, no andan, y hicimos una bolsa, en la montaña, impensado, pero los rangers, son increíbles, y ahora vamos a tratar, de llegar a este centro, de suministro, en el corazón, ahí del sur de Francia, pronto, no digo que va a ser fácil, pero vamos a intentarlo, movimiento estratégico, ahora los suministros, estamos hablando, y vamos a ver cómo está el ataque, 110 contra 2, así que sí, va a andar bien, cambio de planes, recarga de combustible, y vamos al sur, para empaquetar, esta pequeña bolsa, y los números, se ven un poco mejor, 500, pese a que están ahí, como sin combustible, 400, de a poquito, van mejorando, y entrando, en un nivel de ataque digno, que va a acelerar, las cosas enormemente, y ahora sí, vamos a meterle, para llegar al centro, del suministro del norte, ya eliminamos, la bolsa del sur, y han mejorado, la IA o algo, porque metió, en el centro de suministro, tropas estacionadas, atrás del puente, y eso que no tenemos, frontera directa, creo, así tenemos, frontera directa, no dije nada, estoy sin combustible, estoy tratando, de restablecer la vía, y vamos, bueno, ahí tengo la vía, ahora me falta, el último empujón, tengo los 3 en el sur, recargando nafta, y vamos, el último empujón, es cruzar el río, y conquistar este, este paso, que sí que tenemos, la habilidad de cruce de río, si no, iba a ser muy complicado, vamos a ver, movemos, en reposicionamiento estratégico, y vamos a ver, la hora de la verdad, pronto señores, no podemos atacar desde acá, vamos a ver los datos, 71, 80, 80, vamos a habilitar, la habilidad de cruce, cruce de río, tenemos que unificar a estos, con el mismo general, para que todos reciban la habilidad, y respingamos señores, bueno, igual va a ser un, vemos que no reciban refuerzos, estamos sin combustible, que desastre, solamente 44 de ofensiva, y llegó otro, 77, 80, difícil, llegó otro, 91, 91, 92, casi, casi, y ahí conseguimos el centro de suministros, y ahora sí, ya es un trámite en el sur, con la división blindada, conectamos otro centro de suministros, y empezamos a rodear y destruir, ya son imparables, y ahí están, avanzate, continuate el ataco, si señores, muy bien, y lo mismo, para arriba, vamos a hacer, ya, la unidad blindada, ya, conció tanta fuerza, que no, no hay forma de detenerla, no hay ríos, no hay nada, así que bueno, lo difícil ya está, y me hice otro paseíto, por la vía, estamos acá a punto de conectar, y vamos a capturar, todas estas unidades, con lo cual, va a debilitar el, frente, un poquito, pero ya, como ven, bueno, no se ve, porque está el signo de pregunta, pero tienen una unidad, en cada, cada lugar, así que están totalmente debilitados, y nosotros estamos más fortificados, lamentablemente, no sé si vamos a llegar a atacar, a Austria, antes que Alemania, lo anexe, es una pena, la próxima, tendría que haber atacado a Austria, primero, y después Francia, pero bueno, vamos a ver, si llegamos a hacerlo, aunque sea por ahí, a declararle la guerra, y fortificar la frontera, no lo sé, la justificación, es bastante rápida, un mes, así que podríamos intentarlo, bueno, vamos a ver, y nos vemos, en el próximo episodio, gracias por acompañarme, nos vemos, chau chau,